Las primeras palabras, algunas condiciones muy duras, como veis de altísimas temperaturas, agradecer el trabajo de todos los profesionales que han estado aquí. Y gracias a esa buena coordinación institucional, creo que entre todos han ayudado a la buena consecución de este incendio. Dos, estamos ya en nivel 1, se ha bajado a nivel 1 hace aproximadamente media hora, eso quiere decir que desactivamos medios externos, trabajamos con medios propios del gobierno de Navarra, eso no quiere decir más que vamos a seguir muy atentos a la evolución, porque dada la sequedad, las altas temperaturas tenemos que seguir la evolución muy encima, para que el tema no se descontrole, pero que si hubiera cualquier problema se puede volver a escalar al nivel 2, desde luego no es lo deseable, como digo, ahora estamos en el nivel 1. Hay que hacer una visión preliminar, aquí habría alrededor de unas 500 hectáreas afectadas, como digo, es una visión provisional, será el Departamento de Medio Ambiente con sus técnicos quien determine finalmente cuál ha sido la afectación, y bueno, yo también terminar con un mensaje al conjunto de la ciudadanía de Navarra, por favor, precaución. Estamos con unas altísimas temperaturas que van a durar todavía unos días, que seamos muy cautos en nuestros comportamientos para evitar posibles incendios. Como bien saben, esto ha sido derivado de un rayo, de la tormenta seca, pero bueno, pues que la acción humana no influya en que podamos tener otros sustos, y esto es la responsabilidad de todos y de todas.